Presentar en este momento un espacio de formación profesional. Estamos presentando un taller sobre lectura de plano que va a estar presentado por el docente a cargo, el ingeniero Miguel Lange. Creemos que estas son cosas muy interesantes para copiar lo que tiene que ver con la asociación de instituciones para generar cosas para la ciudad. Ese es un aspecto fundamental. Y otro que no es menor es poder ver en las aulas de la universidad sentados en los pupitres que paga la misma sociedad, constructores, albañiles, gente que por ahí siempre ve a la universidad como una cosa muy lejana y muy difícil de acceder, que estén ahí con nosotros compartiendo un espacio que ellos ayudan con sus aportes a sostener porque la universidad es pública. Es realmente muy gratificante, es muy lindo y también creemos que con esto acercamos a la universidad a los sectores de las clases trabajadoras para que vean que la universidad está muy cerca, no está lejana y de esta manera por ahí le puedan transmitir a sus hijos el entusiasmo de poder formarse en la universidad pública. Gracias a la universidad por abrir su puerta a los trabajadores. Gracias por tener esta iniciativa que realmente parte de la institución que ustedes representan, Miguel. Gracias al retorado que también se aviene, diríamos, para que las instituciones podamos participar de esta hoy realidad, que es que ya tenemos anotado más de 55 compañeros que van a participar de los cursos, por lo tanto ya Miguel está pidiendo una ampliación de espacio. Y que ya lo hemos realizado con anterioridad, con mucho éxito. Hicimos ya un curso con anterioridad ante la pandemia. Bueno, como dijo Miguel, la pandemia frenó algunas cosas, pero bueno, hoy nuevamente estamos trabajando en conjunto para darle una herramienta más a los trabajadores para que se puedan defender, digamos, en una sociedad que es altamente competitiva, principalmente en el rubro de la construcción. La lectura del plano es una de las cosas más importantes que un oficial tiene que tener. Es ahí cuando realmente él empieza a leer el plano, a leer planos, distintos tipos de planos, porque están los planos de hierro, los planos de madera, los planos de estructura, distintos tipos de, diríamos, de realidades que tiene la construcción. Y a partir de ahí, se independiza prácticamente a veces con su trabajo para realmente poderse presentar para hacer una vivienda, para hacer, digamos, otro tipo de construcción. Y ser él el responsable de llevar adelante eso, inclusive con la, digo, con la ayuda, por supuesto, siempre de un maestro mayor de obra, un arquitecto, un ingeniero, que son los que llevan adelante el control de la obra. Contento de poder reeditar este taller y también mostrar esta interacción entre las distintas instituciones. Es un orgullo que nos acompañe en la universidad. Bueno, y con Roberto tenemos una excelente relación con el gremio. Y, bueno, poder concretar esto, la verdad, que es muy interesante porque muestra que las instituciones en pico, digamos, no son una abstracción, sino que podemos, actuando en conjunto, tomar decisiones que involucren y que beneficien a nuestra comunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!